Hola, en el vídeo de esta semana voy a explicar, que significa soñar con perro pitbull, representa el coraje y protección, en el sentido negativo, representa la posibilidad de que acabo un amor o una relación de amistad. Si soñamos con un cachorro de pitbull, representa una posibilidad de casarnos, o de llegar a tener un buen amigo o amiga, mas nos afirma que puede llegar a haber una complejidad en lo futuro. Si en nuestro sueño vemos a un pitbull y sentimos temor o bien nerviosismo, por el hecho de que creímos que nos pueda atacar, mas sucede que no nos hace nada, quiere decir que tenemos temor de que un compromiso, noviazgo, sociedad, o coalición se rompa, este sueño nos recomienda examinar bien las cosas, en tanto que lo mas probable es que no exista ningún riesgo. Recuerda compartir por redes sociales el artículo si te ha servido para despejar tus dudas, aguardamos tus comentarios y esperamos que la información te sirva, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.